Muy buenas a todos, otro vídeo más y diréis, ¿ya has caído en Minecraft? Pues sí, a petición de Iker que está aquí conmigo, ahora mismo estamos... ¿Por qué no dices? ¿Querías dar una sorpresa? Ah, que querías dar una sorpresa, bueno, pues lo siento. Bueno, pues estamos aquí... Ahora coges el vídeo y lo quitas. No, hombre, no puedo quitarlo, que ya has cogido todas estas cosas. Jugando al Minecraft, modo supervivencia en difícil, difícil, y hemos aparecido aquí en mitad del bosque. Bueno, en difícil, difícil, que en una partida que hemos hecho ha matado a un Creeper, así que no es difícil, difícil. Ah, es que si yo mato un Creeper no es difícil. Debería estar utilizando la de madera, en lugar de... Una cosa, papi. ¿Qué? Creo que he visto un Creeper. No fastidies. Sí. Y va a explotar, porque si explota, hemos muerto, ¿eh? No, no hay Creeper, hay cerdos. Sí, por ahí, por detrás. ¿Por detrás? ¿No fastidies tú? Bueno, si está por detrás me da igual. Vamos a matar unos cuantos cerdos para la carne. ¿Qué la necesitamos? Mira aquí, cuántos hay. A mí me gustaría que hubieras puesto un cuantos cerdos. No, pero yo quiero jugar solo, porque eso... Y encima puedes jugar con... ¿He cogido? No, no he cogido esto. Vale. Es que luego nos va a hacer falta la comida. Vale. Deberíamos ir en busca de ovejas, ¿no? Bueno, vamos a ver si encontramos ovejas. ¿Qué necesitamos ovejas? No. Y este último. A ver. Y ya está. Ovejas, ovejitas, allí hay lava. No, no hay que decir nada. Yo tengo nada de todo. Hombre, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? No es una cama, que tú sabes de estas cosas. Yo de esto no tengo ni idea. Es una cama, ¿no? Lo primero que hay que hacerse. Para luego poder dormir y demás. ¿Y dónde hay ovejas? No sé dónde hay ovejas. Vamos a adentrarnos en el bosque. No debería correr. Pero bueno, tenemos carne cruda. Eso siempre es bueno, ¿no? Ovejitas. Mira, aquí hay cerditos. Hola, cerditos. No quiero por ahora mataros a vosotros. ¿Qué haces? Oye, ovejitas, por Dios. Mira, ahí hay desierto. Pero la cosa es donde salen. ¿Dónde salen? Acércate más porque si no, no se te oirá. En el bosque. ¿En bosques? ¿Y en montaña? Pues aquí hay una montaña. Vamos a la montaña. Es que no sé, es que me ha dado la gana. Algunas veces me he dicho montaña, digo montaña. ¡Montaña! A ver, es que tienes que practicar el valencià, que es bueno para el cole. Sí, pero es que siempre estoy diciendo... Bueno. Hay una montaña, siempre. Y eso es así. Bueno, aquí no hay, aquí hay desierto, chato. Y no hay nada. Así que vamos para... A ver, que te he dicho... Eso es... No, eso no es una oveja. Y eso también. Te he dicho que solo hay en montaña. ¿Esto sirve para algo? Es un papo. Para adornar, ¿no? No, para adornar, pinchar los monstruos. Ah, que se pueden pinchar los monstruos y todo. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Pues he visto por ahí un creeper. No, era una esta. Aquí hay mucho cerdo, pero no hay ovejas. A ver, te he dicho que hay en montaña. No había comido una de estas. Ve a la montaña. Esto es para comer, ¿no? Sí. Sí, es para aquí. Montaña. Si hay problema es montaña, Iker. Estamos en una montaña ya. No, mira, montaña. Esto no es una elevación. Mira, champiñones los cojo o eso se deja. Si estoy callado, los cojo, ¿no? Uy, he oído algo. Una vaca. ¿La vaca hay que matarla o se la deja? No sé. Momentáneamente se la deja, ¿no? Mira, más champiñones. No. Mira, y ahí hay animalitos en el agua. Que se dicen pulpo. Ah, eso es pulpo. Bueno, es que en Minecraft se... ¿Dónde hay vacas puede ser que haya ovejas? No. Madre mía. Están metidas aquí las pobres. Las liberamos, ¿no? No, matarlas. Lo siento. ¡Qué bugazo! ¡Bugazo! Bueno. Sí que hay vacas aquí, madre mía. Bueno, papi está ahí. Mira, una manzana, ¿eh? Yo te voy a dar ahí en medio, que la quiero. Manzana buena y bonita. A comer. ¡No, no te la coma! Todavía no. Papi, te tengo que decir algo. ¿Qué? Que se va a hacer de noche, no tenemos cama. ¿Sabes que aparecen... Esqueletos en fin? Ah, ¿sí? Sí. Y tengo que tener cuidado, ¿no? Sí. ¿Y si me matan en este primer capítulo que ocurre? Uy, va. Esto que... Mira. ¿Qué te pones en mucho color? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ok. Vamos a ponernos aquí un poco de luz. ¿Esto no es para picar? ¿Puedo? ¿Qué es con pico de... De piedra. De hierro. ¿De hierro? Yo creo que eso es hierro, ¿eh? Eso no. No, eso es hierro. Seguro. Esto es hierro. Pues mira, coge piedra, un pico de piedra y vas a ver. Pero es que no puedo... Me tendría que hacer una mesa crafteo primero. ¿Hazte una mesa crafteo? A ver, mesa crafteo se hacía con estos cuatro, ¿no? No. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Vale. Ahora se pone esto ahí. Y ahora se pone esto. Palo. Necesito más palos, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Solo. Vale. Y ahora palo, palo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Y pico, 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 ¿no? Pico, pico no es. Piedra, piedra. Piedra, piedra, eso. Piedra, piedra. Vale. Mira, mira, mira. Vamos a ver, va a picar. ¿Ves? Hierro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Pero...? Primero haría. Primero me... vale pero me voy a quitar esto de aquí porque se va a hacer de noche y habrá que buscarse un refugio mira ah no eso es un pato es un pollo ah es un pollo madre mía que me hizo gracia una cosa que dijo pollo me lo fundo al pollo que dijo uno que hace videos que dijo que dijo y nunca pierde y como se llamaba el que hace vídeos es el youtuber ese a the symphony oye 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 eso que ha sonado que era ha sonado un zombie donde por debajo es que esto esto da miedo yo no sé cómo puede jugar a esto verlo yo estoy acongojadillo y no he dicho con mira mira una 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 oveja eso es bueno dos ovejas dónde a tres ovejas lo suficiente venir ovejas ovejas madre mía ovejas no oveja que haces a que estás en el hielo vete vete del hielo por favor no vas a tirar si me voy a ahogar yo me voy a ahogar madre mía que inutilidad persona bueno tengo otra no dónde está una arriba sube pero melón dónde está dónde está la que estaba arriba la oigo y no la veo ah mira aquí hay otra da igual de qué y la otra oveja dónde está yo solo yo solo madre mía que no tenemos y la oigo dónde estás aquí madre mía un poco más y me da en la cabeza no te vayas no 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 ahí estamos vale pues ya podemos hacer la cama hay que picar que nos tenemos que esconder si es que soy un cagirri me tengo que hacer un refugio a ver vamos a coger esto esto aquí esto ahí primero vamos a plantar aquí una torcha y ahora vamos a cerrar el refugio no pero no lo vamos a cerrar aquí lo vamos a cerrar aquí a ver así y ahora picamos ya tranquilamente menos mal tío nos va a pillar aquí un vamos a coger vamos a ver vamos a poner la mesa de crafteo ahí a no que esto es el madre mía esto es la caja esa del es el cofre el cofre del principio vale y la mesa de crafteo donde la ah tengo aquí el cofre fuera vale mesa crafteo pero si eso es una mesa es una mesa de crafteo vamos a hacer tablones de estos que no te lo ahí va no pero tenemos luego podemos hacer se recuerda que y necesitamos más piedra no bueno la cama era la madera ahí y la lana y la lana aquí no voy a hacer una cosa que ah digo como no sirva la lana me pego un tiro voy a hacer una cosa que que soy un paqueto rock no esto también en sí vale mira ya tenemos aquí la cama horno horno el horno vale pero vamos a picar aquí no me estoy aburriendo un poco por hay una cosa que vas a grabar ya sabes GTA pues no lo sé si al final grabaré eran 13 eran 13 o era esto si mira no para hacer el horno no eran 13 para hacerte un pico ah vale para hacerme el pico y el horno vale 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 no y también una espada de piedra y podemos poner tablones aquí y bueno vamos a poner dos tablones no no y arriba que ah verás arriba arriba esto que puedes poner arriba tablones también y se cuecen para hacer antorchas de esas amigo mira aquí lo que vamos a averiguar bueno vamos a dejar haciéndose la comida y nosotros lo que podemos hacer es dormir ¿no? que es de día que es de día que va a ser de día como no sea de día de día mira como que no es de día pues claro que no es de día voy a dormir luego luego nos matan ah y una cosa en el objeto 5 mi padre mi padre tuvo 26 faltas oye mira un huevo esto es interesante el huevo si eh tú sabes que deberíamos hacernos una espada para defendernos una cosa eh la espada ¿cómo se hace? coge madera a ver la espada es uno de estos y dos de estos coge madera sí ¿y qué? a ver un momento a ver coge la madera sí ¿y qué? pon una aquí una ahí otra aquí otra aquí y otra ahí coge esos cuencos ah y tenemos un cuenco y ahora pon el cuenco aquí ahí no no aquí abajo vale no así vale y ahora coge esta seta y pon la ahí ahí y esta seta aquí vale y esta seta ahí anda y tenemos estofado de setas fíjate lo que aprende uno bueno ya tenemos espada podemos salir ya a ver lo que hay en el mundo este es un buen sitio para hacernos aquí una casita ¿no? aquí hay mira más juegos los juegos que hacen que no me lo he dicho para hacer todo eh 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 tartas tartas ah para hacer tartas pero para nada más y creo que también para hacer tortillas bueno estamos andando por el hielo que bonito estamos utilizando un mod de texturas ¿verdad? se dice así ¿no? sí ¿qué es una seta roja? por cierto ¿tú sabes dónde está la casa ahora? o sea nuestra esta porque yo no me acuerdo ¿por dónde lo hemos hecho? ¿por dónde lo hemos hecho? por aquí ¿no? aquí está nuestra pues deberíamos marcarlo con algo importante eh mira lo primero que vamos a hacer vamos a cortar este árbol ¿no? y así nos quitamos y tenemos más madera vale y que se vaya cayendo eso y aquí tres cuartos de lo mismo esto es la deforestación estamos aniquilando el bosque y ahora lo que vamos a hacer es a llenar el terreno yo voy yo voy a apuntar aquí las cosas que has aprendido vale y aquí dentro ya hay vale esto lo que pasa es que me ha quedado un poco si yo creo que así lo podemos a ver papi ya has aprendido he aprendido hacer una espada un pico no eso ya lo sabías eso ya lo sabías eso es cierto porque te he visto a ti hace poco ya sabía ya como se hacía y voy a poner un cuenco de estofado ¿vale? vale papi vale cuenco de estofado eso que eso no sabía yo que se haciera vale pues aquí yo creo que podemos plantar nuestro ¿dónde he dejado yo? ¿nuestra casa? ¿dónde está? ah está aquí arriba vale vale bueno pues aquí vamos a plantar un monolito así no ¿cómo se planta? salta no salta y pon bloques rápido vale no pero es que si no me voy a caer espérate un momento porque necesito ponerme aquí un vale y aquí vamos a plantar un bicho de estos y ahora que esto así perfecto y entonces ya es que ya sabemos que está nuestra casa aquí ¿la veremos? no creo pero bueno ¿qué se va a hacer? mira ahí nos hemos dejado un bloque y mira ahí han creado un bloque espectacular de tierra ¿no? bueno pues una vaca una vaca que se va a ahogar no una vaca que está bugueada ¿y entonces la mato? ¿para que se deje de buguear? bueno pues ya se ha dejado buguear y yo casi estoy a punto de ahogarme por cierto tenemos que ir a comer huevo 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 tenemos que ir a comer ¿dónde hay huevo? ay madre mía pero si es que está todo el mundo en el agua no tengo que ir a comer pausa bueno hemos hecho un pequeño receso porque ha venido mami ¿verdad? del trabajo y teníamos que hacer un receso espera un momento que voy a a ver si se hace el estofado me pongo eso ahí me pongo una de esas ahí y esta aquí ¿no? y ya tengo otra estofado mira tú que bien vamos a tapar esto porque ahora no vamos a salir una pregunta que tú seguro que lo sabes si yo paso aquí tiempo cavando para encontrar más minerales y demás y luego me acuesto ¿automáticamente se hace de día? siendo a lo mejor de día o no solo se hace de día cuando es de noche cuando es de noche te pones a dormir cuando se despierta es de día ah y si no coincide la podemos liar parda ¿no? y si no es de y si es de día y tal pues ahora y no te dejará si es de día y te quieres acostar da igual porque no puedes necesitas ser de noche ah porque te pondrá en el chat de que te ha puesto lo que sí que vamos a hacer es poner esto aquí ¿no? y ahí guardando cosas porque si las perdemos mira ahí el pollo si ¿sabes qué cosa es? ¿no? ¿el pollo? no ¿el qué? no la carne se está horneando 5,5 ¿dónde pone? ah ostras es verdad el hierro bueno eso lo dejamos ahí esto también aquí no huevo hombre los huevos hay que dejarlos ¿para qué queremos huevos si no vamos a hacer nada con huevo? la manzana déjala la manzana la dejamos aquí porque esa la vamos a utilizar a ver no que es la única manzana que he encontrado cuando tengas otra es de las cosas vale a ver que aquí han terminado ya de cocinarse estas cosas vamos a poner uno bueno hemos tenido que hacer otra pausa porque ha venido mami otra vez y bueno oye esto tarda mucho en cocinarse las cosas estas hombre es que con la madera se ha gastado muy rápido bueno ¿qué más teníamos que hacer? picar al suelo ¿no? pero ahí no podemos picar porque ahí nos van a bueno vamos a empezar a picar por aquí ¿no? sí yo creo que es el sitio ideal hacemos aquí un ¿qué? ¿qué ha pasado? que le he dado a la E sin querer a la E a ver ¿la de otra vez? o no ah un dos tres cuatro no entonces ah es con la Q con la Q se lanzan las cosas anda mira lo que hemos averiguado eso no lo sabíamos porque en la Xbox sí que sabíamos cómo se hacía pero aquí en el ordenador no bueno tenemos que hacernos una pala ¿no? creo la pala era con esto y una piedra aquí arriba ¿verdad? sí vale y nos vamos a hacer otro pico ¿no? ¿verdad que sí? porque se nos va a romper el que tenemos ¿y necesitamos otra cosa más? no ya no ah vale 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 un segundo en creativo creativo un momento con dos tablones tenemos para hacernos sí el pollo ¿cómo que creativo? creativo aquí no se hace creativo sí se puede poner creativo ya pero no lo vamos a hacer sí ¿por qué? pero si miras las cosas nuevas que hay bueno pero ya las averiguaremos según vayamos haciendo que es lo guay mejor hay objetos que no se pueden conseguir mira más hierro toma castaño más hierro puede ser que hayan más objetos que no puedes conseguirlos ¿objetos? objetos sí sí pero no tan exagerado objetos que se dice mira 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 esto es hierro hemos dicho que era hierro ¿no? sí uff no mira y graba es oro ah pues oye al final es oro que esto no es oro que esto no es hierro que es oro que parece oro pero que es hierro que pone mena de oro mira mena de hierro y ya tenemos nueve por cierto habrá que tapar aquí bueno voy a tapar con esto porque nosotros vamos a acabar ya es que es el barro ¿no? sí y sabes que si lo pisas es este te conviertes en hierro uy ¿eso qué significa? ¿está lloviendo? sí podemos salir a ver cómo lleve nunca lo he visto pues la apagala madre mía y es de noche encima pues vamos a dormir ¿no? vamos a dormir un poco y ya nos queda poco de grabación ¿eh? porque no podemos hacer un vídeo muy largos de Minecraft que si no nos morimos luego haz un vídeo en multi luego haz un vídeo en multi ¿vale? mira ya ha dejado de llover se ha pasado lloviendo toda la noche ¿alguien por ahí? no mira, 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 mira ahí ¿ese no se muere? es un escalante está en el agua ¿y le podemos canear? sí aunque no un creeper un creeper eso es tan miedo ¿no? pero papi ta 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 no, que no se muere el tío que pues que hagas ta ta que no, que no que tengo miedo ¿esto de qué va? que yo soy muy miedica que jica que jica y miedica también mira, otro creeper y tú dices que vaya ahí este nos mata ¿ves? casi, casi, casi ¿ves? 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 madre mía esto esto está lleno de creepers no, papi papi gira, gira espera, espera un momento que tienes que ir a por el esqueleto que el esqueleto es otra prueba prueba otra prueba prueba ¿y eso qué es? no sé ese esqueleto nos va a disparar te lo digo yo hola esqueleto hola esqueleto hola esqueleto te está ahí aguantando la flecha toma oye ¿pero por qué me dispara en el agua? ¿cómo es que? se está quemando, eh ¡eh! ¡eh! te ha dado flechas ¿y de qué sirven las flechas? si no tenemos cuerda para hacer un ¿un qué? un arco, ¿no? no se hace con se hace con cuerda ¿a estos se les puede matar también? sí, pero no los mataría ¿por qué? porque solo te dan tinta ah, y la tinta ¿para qué sirve? para colorear mira, una vaca para colorear la vaca la dejamos ahí viva por ahí, no para colorear cosas no, para colorear la armadura oye, no nos han tocado ya estamos en difícil soy un pro, eh jajaja eres muy malo, papi eres muy malo una cosa, papi mira, pollo ya tenemos aquí pollo tenemos aquí de todo en un juego eres un paquete, ¿no? esto se pone aquí, ¿no? en un juego eres un paquete en este juego eres dos, tres y cuatro miedica y encima eres un paquete ah, bueno, ya sé que soy un paquete pero soy miedica eso es cierto es que este juego me da pánico por eso no juego a él y estoy jugando porque me lo has pedido tú pero si no bueno, ¿dónde vamos? no, es que vas a grabar cien vídeos no me fastidies cien cien hasta que no acabe la la serie a ver aquí, ¿qué hay? si aquí no hay nada espera, que se está escuchando la voz de Magui a ver, vamos a voy a picar esto a talar árboles que necesitaremos madera si vamos a construirnos una casa porque, oye vivir como los topos bajo tierra no me mola a ti no sé si te mola pero a mí no me mola a mí me mola a mí vivir bajo tierra no me gusta, pues, picar bajo tierra la casa la podemos construir arriba porque ya la mina la tenemos hecha madre mía espérate que voy a hacerme aquí oye, si cuando viene un creeper te pones en un te haces una montañita de estas te hace algo te explota o no explota bueno, vamos a ver por aquí ¿seguro? no lo voy a probar, eh porque no me fío ahora se explote y la liamos parda y si aquí haces un agujero por ejemplo aquí se vuelve a poner otra vez el hielo sí, seguro bueno, no lo veo bueno, vamos a ver por aquí papi, ¿qué es lo que he puesto en una...? papá, miedica ya te vale bueno teníamos que hacer alguna cosa más sí, guardar cosas aquí que tenemos mira, podemos hacer tenemos pólvora ¿para qué sirve la pólvora? que no lo sé cuéntame ¿para qué sirve? tenemos un arco, chato para hacer tenete y tenemos un arco para hacer tenete tenemos un arco ¿qué hago con el arco? ¿me lo pongo? no lo uses ¿qué está usado? bueno, yo no lo uso hasta que no tengas otro arco y tengas un poco más de experiencia no lo gasto no lo gasto porque así lo puedes lo puedes arreglar ah, que se puede arreglar pues dejo el arco y las flechas hasta que no tengas un arco más no lo puedes arreglar vale, a ver, esto mira, cuatro lingotes necesitamos encontrar a ver, yo haría un pico de hierro y una espada de hierro vale ¿y esto con el hueso se hace algo? ¿esto el polvo de hueso sirve para algo? para hacer más para que crezcan más rápido las plantas vale, pues como todavía no vamos que es otra de las cosas que tenemos que hacer ¿no? hacer una plantación y aquí lo voy a decir yo ¿eh? ah, pero esta madera es oscura ah, amigo que esta es distinta ¿no? sí, da igual ¿ah, da igual? sí puedes hacerlo todavía sí, pero no pero se queda ahí distinta y vamos a guardar los huevos los huevos no se pueden cocinar ahí pregunto, pregunto que no lo sé ¿los huevos se pueden cocinar? eh, sí sí, seguro sí me refiero yo yo puedo poner aquí ¿y qué me sale? ¿un huevo frito? oye, espera que se me olvida el huevo a ver pues ahora lo vemos no, el huevo no se puede cocinar bueno, pues ya sabemos que el huevo no se puede cocinar qué pena una cosa de estas a ver escrito cuenco de estofado aprendió papi muy bien cu lanzar me has dicho me has dicho que el lingote de hierro a ver pico de hierro pico de hierro ¿para qué queremos el pico de hierro? para picar diamante si encontramos para picar diamante sí vale y espada espada de hierro aunque la espada de hierro no la usaría hasta que no tenga todo lo de hierro vale vale y hacemos una espada de hierro entonces sí y ahora si te sobra y ahora te doy unas botas de hierro y las botas ¿cómo se hacen? ¿uno ahí? ¿uno aquí? ¿bajo? ¿otro ahí? ¿no? ¿no? ¿ahí? ¿no? ¿dónde? ¿ahí? ¿arriba? ¿arriba? ¿estas son las botas de hierro? ¿me las hago? ¿pero me las pongo? no, no, no no me las pongo las guardo ¿no? sí guarda todo lo de hierro vale el pico me lo quedo por si encontramos o bueno luego puedo ir a por él y bajar ¿no? yo me quedaría la espada y el pico por si las moscas ¿no? así que esto si quieres lo guardo vale he escrito en una cartita vale eh eh cuenco de estofada prendió papi Q lanzar cosas muy bien he puesto a Q lanzar vale y papi pa papá mi edica y paquetes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve no pues esto no quema esto es con la misma madera ah con la misma madera tiene que ser me parece no es con madera virgen es esta madera que la vamos a dejar ya ahí y vamos a ir a por madera de esta virgen huevo para oye que me ha parecido ver un creepers que le tengo un pánico a los creepers porque se acercan ahí lo que sí que vamos a hacer es opciones música donde está música paquete opciones de informe opciones de comunicador ajustes de vídeo yo te voy a decir donde está música música fuera música que no queremos música papi papi ya sabes creeper no creativo no creativo no creativo no vamos a poner he visto un esqueleto donde no es una vaca una gallina que está por ahí la pobre agregó no ahora si lo había visto un esqueleto bueno vamos a hacer lo de las antorchas que si no se nos va a hacer de noche a ver y ahora esto aquí es sí y ahora sí sacamos carbón vegetal y podemos hacer antorchas vamos a cerrar aquí esto lo cerramos así y así y vamos a picar a hacer a picar sí 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 eso ya lo sabemos que son súper paquetes papi papá por cierto por cierto espérate espérate y paquete y paquete que poco respeto tienes a tu padre y paquete con signos de exclamación vale hasta qué nivel se puede picar cuando encuentres piedra madre no ya pero me refiero para encontrar al 12 o al 13 y claro es que aquí no sabemos nosotros en qué nivel estamos ¿no? aquí deberíamos hacer otra antorcha porque no la tenemos hay que subir esto ya muy bien un segundo anda mira sí papi está sonando la música de mentra porque es una de ping no pero es el los efectos de sonido sí pero no está puesto la música vale estas son las antorchas vale vamos a seguir haciendo antorchas perfecto vale y nos llevamos las antorchas para abajo y vamos a meternos a ver 1, 2 1 y 2 aquí y 1, 2 aquí vamos a meter una antorcha y ahora a picar mira carbón por fin ya tenemos carbón bueno y y ahora sí que lo vamos a dejar porque si no terminamos el carbón este de aquí y mira ya hay gravito madre mía cuánto carbón hay aquí por Dios utiliza iba a haber demasiado carbón el carbón creo que se encontraba en el nivel 5 o 6 puede ser creo que digo o no ¿eso es un zombi o un esqueleto? zombi zombi pues hay zombis por aquí cerca zombi y está arriba es de noche ¿a eso es de noche? sí porque si no los todos ¿y la grava sirve para algo? sí o para dar morcilla la grava sirve si te da pedernal ¿vale? pedernal sí y tienes llaro te puedes hacer un mechero ¿y el mechero sirve para algo? a ver sí para hacer el portal al al ¿cómo sería? ¿alend? no alend es con los ojos a ver yo eso lo escuché demasiado cerca vamos a tapar esto porque no tenemos tierra para tapar vamos a ver un segundo me estoy acongojando un poco otra vez suba arriba ¿por qué? es de noche ¿sí? ¿tú crees que si yo subo va a desaparecer el sonido del tío ese? ¿me duermo? a dormir ¿ves? y lo dejamos aquí ¿vale? para empezar un nuevo día y con nuevas cosas ¿de acuerdo? adiós hasta luego hasta el siguiente vídeo ¿no? sí venga hasta luego espera ¿qué? ¿qué? luego vamos a tienes que grabar otro vídeo pero multijugador ¿eh? multijugador ya veremos no para el jugador individual y al multijugador ya veremos sí 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 no nos despedimos adiós y este es un quejigay sí 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 sí